Muy buenas a todos. Hace unas 24 horas que está disponible un nuevo parche de actualización de God of War, el 1.33, el tercero desde que salió la nueva partida más. Es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Salió, bueno yo lo he descargado a las 18.57 pero insisto, salió hace 24 horas. Este parche no ha provocado tantos problemas a la hora de descargarlo como pasó con el 1.32, pero sí que hay gente que le ha vuelto a suceder el hecho de que le ocupaba 7 GB cuando en realidad no llegaba a los 50 MB. Esto ya sucedió también con el anterior, que había gente que le ocupaba 7 GB el parche. Como ya dije en los vídeos de los parches 1.31 y 1.32, cuando hay una gran actualización en el juego, al cabo de pocos días o semanas se suelen sacar pequeños parches para corregir ciertos errores. Y esto es lo que lleva haciendo Santa Mónica Studios con estos tres parches desde que salió la nueva partida más. De hecho si nos vamos a la sección de historia de actualizaciones de la consola, o del juego en este caso, nos vamos a ir aquí y vamos a darle a historial de actualizaciones. Podéis ver que no indican muchos detalles, tanto la 1.33, 32 y 31 simplemente ponen mejoras y arreglos añadidos. Sin embargo en la 1.30, que fue lo de la nueva partida más, fijaros todo lo que ponían. ¿Vale? Ponían un montón. Sin embargo las versiones 1.21, 22, 23, que fueron después del modo fotografía, pues también eran del mismo tipo. Bueno, ahora no vamos a ver todas, pero es lo que os quería mostrar, que en la misma sección de historial de actualizaciones del juego no indican mucho más. Pero sin embargo, esta vez hay que decir que se ha arreglado un error que estaba afectando a varias personas y que lo causó la anterior actualización, la 1.32. Y es que mucha gente mencionó en su momento que no podían mejorar las flechas o carcaj de Atreus desde la tienda. Vamos, no podían mejorarlas a nivel máximo y por ejemplo solo andaban con tres flechas en lugar de las cuatro que suele llevar Atreus. Esto sucedió, como os digo, a partir de la salida del parche 1.32 y mucha gente lo decía, que no les salía la opción en la tienda de Brock o en la tienda de Brock y Sindri para poder mejorar o actualizar las flechas de Atreus al máximo. Esto hay que decir que se lo han informado Santa Mónica Studios desde el primer momento y por eso se han puesto manos a la obra y han sacado este parche. Ya dejando de lado este error, que yo creo que es bastante importante e incluso yo creo que lo deberían poner aquí para que la gente lo supiera, aunque parece ser que ya están diciendo que está solucionado, he visto mensajes que lo comentaban que estaba solucionado ya el tema este, pues como ya pasará en las anteriores miniaturizaciones, se han arreglado más problemas de cuelgues y congelamientos del juego, se ha mejorado la fluidez y se han arreglado problemas de lag. A la vez también se han agregado mejoras para el rendimiento y la estabilidad. Vamos, esto es lo mismo que pasó en la 1.32 y 1.31. La única diferencia es esto, que han arreglado el error de actualización de las flechas de Atreus. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y si teníais un problema con las flechas, ya sabéis a qué era debido y ya sabéis que ya está solucionado. Nos vemos en el siguiente vídeo.